El paso número uno es encender tu teléfono móvil, el paso número dos es reproducir un video de solo 30 segundos y el paso número tres es comenzar a recibir tu pago. Y en sí un video puede generarte hasta 4.5 dólares, pero mirar 20 videos puede generarte casi 100 dólares y mirar mil videos puede generarte 4.500 dólares, lo cual es realmente increíble. Además voy a compartir contigo algunos consejos para que puedas optimizar más tus ganancias y ganar tres veces más que el común de las personas. Así que bien, vamos a ir rápidamente con este nuevo método. Bien, este es el sitio web que usaremos para la generación de los ingresos. Bien, como puede ser este es el sitio web y si es como yo lo voy a buscar, bien, simplemente búscalo así, gg2u.org. Sí, ese es el nombre del sitio web que usaremos para ganar dinero viendo videos, como puede ser que está viendo videos. Aunque hay muchas formas de ganar dinero, pues nos vamos a centrar en la forma de ver videos, que es donde más están pagando en este sitio web. Así que bien, nos vamos a registrar, ese es el primer paso, registrarnos. Y recuerda que por tú solo registrarte ya tienes un dólar completamente gratis, y un dólar completamente gratis por solo registrarte. Así que, solo colocas tu nombre, dirección de correo electrónico, un nombre de usuario, elige su una contraseña, tu país, clic en el leído y acepto los términos de condiciones y le das clic aquí en registrase en gg2u. Y recuerda que si es contenido que te gusta, no olvides, por favor, darle un like a este video, comentar, suscribirte, encender la campana de notificaciones para que seas de los primeros cuando estés subiendo el último método sobre cómo ganar dinero por internet. Simplemente le vas a dar un clic ahí en ese botón naranja, y una vez que tú le vas a dar un clic listo, ya vas a comenzar a generar ingresos, veía que vas a estar dentro de la plataforma, pero antes de ir, quiero que sepas que puedes contactar cualquier duda o pregunta que te obtengas, en ese sitio web puedes contactar con el sitio web, como puedes ver aquí está su contacto, en la misma página de ellos te lo dice. Así que bien, recuerda, simplemente te registras, una vez que te hayas registrado vas a estar dentro, y vas a estar ya muy cerca para generar los ingresos, solo quiero que apreces mucha atención, ya que te voy a enseñar en qué lugar exacto están los videos que más dinero están pagando, para que puedas mandar más que la persona promedio. Así que bien, vamos a ver con lo que te va a salir, eso es lo que te va a salir una vez que tú te hayas registrado. Te va a parecer, somos una fuente que paga muy bien por enrutadores de encuestas y ofertas, de muro de ofertas, porque generalmente la damos trozos de 65 al 85% en ellos. Aquí hay muchas formas de ganar dinero, pero en este video nos estamos centrando en la forma de ganar dinero viendo videos. Como ves aquí dice, mira, puedes también hacer videos, puedes ver videos y por ver videos te van a estar pagando dinero. Ahora bien, quiero que sepas que te van a pagar más que otros sitios web, otros sitios web solo te dan el 40%, el 60% de sus ganancias. Este sitios web te paga mucho más porcentaje y bueno, el porcentaje de sobra es para ellos, porque esta plataforma también tiene que ganar dinero. Así que bien, mira, nos vamos a desplazar un poco hacia abajo, como puedes ver, te van a pagar por Bitcoin, si vas a recibir tu dinero por Bitcoin o también puedes recibir tu dinero por Payment, también tienes esta otra opción, o bueno, también tienes las tarjetas de regalo. Pero bien, en este caso nosotros le vamos a dar click en esto, todo un naranja que dice haz click para continuar. Ahí le vas a dar un click. Una de las que tú lees un click en esto, todo un naranja bien. Va a sacar acá, bien, va a sacar aquí. Como ves aquí dice, para comenzar a ganar aquí hay algunas cosas que son muy fáciles de hacer. Y bien, aquí justamente hay varias aplicaciones para que ganes dinero, hay muchas formas, pero nosotros no vamos a darle click en ninguna de ellas. Vamos a bajar, bajar, bajar. Son como que recomendaciones de este mismo sitio web. Si quieres, por ejemplo, otras formas de ganar dinero, puedes darle click acá, click acá, y puedes ganar más y más dinero, y el dinero que ganes acá lo vas a recibir aquí en gg2.org. Pero bien, nosotros no vamos a usar estas formas, porque nosotros hemos venido para ganar dinero viendo videos. Y para esto nos vamos a desplazar todo hacia abajo, todo hacia abajo. Y bueno, una vez que te hayas desplazado, todo hacia abajo, le das click acá. He terminado con esta página. Ahí le vas a dar un click. Sí, ahí le vas a dar un click. Y una vez que tú le des un click ahí, bien, va a sacar acá, bien, va a sacar aquí. Y una vez que tú estés en esta página, nos vamos a desplazar un poco hacia abajo. Vamos a desplazarnos un poco hacia abajo. Y aquí tienes varias, varias secciones, tienes muchas formas. Pero en este caso le vas a dar click acá, que es donde más dinero están pagando. Puedes también darle click aquí en OneAd, en BitLabs, en AdGem. También puedes darle en sí el que tú quieras, pero una forma que están pagando mucho es esta opción de acá. AdSec Media. Simplemente le vas a dar un click aquí. Recuerda empezar con esta opción. Una vez que le des click aquí en AdSec Media, va a sacar aquí esta sección. Y una vez que caigas en esta sección, es que hay muchas formas de ganar dinero por internet. Tienes lo que es justamente esta forma de acá. Aquí hay dinero gratis. Puedes ganar dinero por encuestas. Tienes varias formas. Por inscribirte por tu teléfono móvil. Si te has hecho un teléfono móvil, también puedes comenzar a ganar dinero. Como puedes ver, tienes muchas formas de ganar dinero. Esta es la mejor opción para ganar dinero, ya sea llenando encuestas o con tu teléfono móvil, ya sea Android, iOS y muchas formas. Pero bien, si tú quieres ganar dinero viendo videos, vamos ahora con esa opción. Y para ganar dinero viendo videos, simplemente le vas a dar click acá. Mira, como puedes ver, aquí tienes ofertas, ofertas especiales, encuestas que subes y videos. No, que esta es la opción que le vamos a dar click ahora. Y luego tienes otras muchas ofertas más. Como puedes ver, aquí tienes muchas, muchas ofertas, pero la que más pagan, recuerda que es esta opción de acá. Las demás se le parecen a esta, pero pagan un poco menos. Esta es la que vas a pagar. Así que bien, ahora vamos con los videos. Para los videos, simplemente le das click aquí en videos. Vamos a darle un click ahí. Y una vez que tú le das click en esa opción de videos, vas a sacar acá. Bien, vas a sacar aquí. Y aquí tienes varias temáticas de videos. Incluso puedes elegir qué tipos de videos quieres ver. Bien, vamos a darle click aquí en lot more offers. O sea, cargar más. Vamos a darle un click acá. Listo. Como puedes darle un click aquí, aquí te aparecen más ofertas. Ahora, aquí tú vas a elegir la temática del video que tú quieres ver. Puedes elegir, por ejemplo, videos de cocina, de música, celebridad, virales, en sí los videos que tú desees de aventura, en sí los que tú desees. Pero al momento que estoy grabando este video, la temática que está pagando un poco más es esta sección de acá. Mira, quiero ver eso. Es la sección. Mira, vamos un poco más aquí. Vamos un poco más acá. Es esta sección. Mira, así que bien. Simplemente le vas a dar un click aquí. Un click acá le vas a dar. Y una vez que tú le des un click ahí en esa sección, bien, va a sacar acá. Bien, va a sacar acá. Y aquí se van a reproducir los videos. Y por simplemente estar viendo estos videos, vas a estar generando ingresos. Y dices, Jesús. Y ahora, bien. Ahora yo solo reproduzco el video. Bien, sí. Pero antes de reproducir el video, te voy a mostrar qué es lo que debes hacer. Recuerda que puedes reproducir un video. Puedes reproducir también otro video. Puedes reproducir también otro video. Puedes reproducir muchos, muchos videos y comenzar a generar ingresos. Ahora, bien. Algo muy importante que debes tener en cuenta es esto. Te vas a desplazar en la parte inferior derecha y vas a darle click acá. Mira, en esta torquita. Ahí le vas a dar un click. Esto es muy importante que tú hagas. Le das un click acá. Y le cambias la calidad a 240. ¿Y dices, Jesús? ¿Por qué? Porque, bueno. Generalmente, si está 240, la calidad es baja. Así que el video va a correr muy rápido. O sea, sin pararse. Pero si tienes un intervalo muy rápido, incluso lo puedes dejar a 720 incluso. Porque recuerda que el objetivo es que el video se reproduzca. Ese es el único objetivo. Ahora bien. Si dice, Jesús. ¿Y cuánto tiempo tengo que yo dejar reproducir el video? Bien, mira. Quiero que veas esto. El video solo dura 2 minutos. Como puedes ver, los videos duran muy poco tiempo. Hay videos que solo duran segundos, 30 segundos, 1 minuto o 2 minutos. Pero si los videos son muy, muy cortos. Creo que, mira. Es un video muy corto. Este otro video también dura muy corto. Por ejemplo, este video dura solo 3 minutos de solo. Porque estar viendo 3 minutos de video vas a estar generando ingresos. Ni siquiera tienes que ver los videos incluso. Solo es dejarlo, reproducirlo. Y vas a estar ganando dinero. Como puede ver que hay otro video. Y recuerda que lo puedes hacer en varios dispositivos. Puedes hacerlo en tu teléfono móvil, en la tableta, en la computadora. Y por simplemente dejar que se reproduzca, ganas dinero. Mira, por ejemplo, acá este video dura 1 minuto con 44 segundos. Y por simplemente ver eso, va a sonar hasta 4.5 dólares. Y esto recuerda que lo puedes repetir múltiples, múltiples, múltiples veces. Múltiples veces. Como puede ver, acá está. Incluso aquí tengo más videos para poder ver. Como puedes ver, tienes muchos videos, puedes ver. Puedes dejar reproducir este. Mientras que se vaya reproduciendo este otro. Pero recuerda que cuando se acabe de reproducir, cambiará otro video, ¿no? Mira, dejo que se reproduja este. Y así, y así, y sencillamente. Simplemente deja que se reproduzcan los videos. Incluso puedes escoger qué temática quieres ver de los videos. Como ves, es un método muy fácil para ganar dinero aquí por internet. Y bueno, así que fue este video. Si te gustó, te agradecería mucho que le des un like. Y ya nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!